Los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos Por el carro de Israel Los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos Por el carro de Israel Carro de Israel Y su gente de a caballo El manto nos ha quedado Para partir el portal Carro de Israel Y su gente de a caballo El manto nos ha quedado Para partir el portal Carro de Israel Cuando paso por los pinares Me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han morado Por la paz despedir Cuando paso por los pinares Me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han morado Por la paz despedir Carro de Israel Y su gente de a caballo El manto nos ha quedado Para partir el portal Carro de Israel Carro de Israel Y su gente de a caballo El manto nos ha quedado Para partir el portal Carro de Israel Carro de Israel Carro de Israel El Iéne le dijo El Iéne le dijo El Iéne le dijo Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el portal Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el portal Carro de Israel y su gente de a caballo Yo aquí me quedo y aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Yo aquí me quedo y aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el portal Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el portal Carro de Israel y su gente de a caballo Gracias.